El programa Eurofighter es un proyecto en cooperación europeo donde España tiene un retorno industrial del 14%. Últimamente España y Alemania han hecho pedidos adicionales de aviones Eurofighter de combate, Alemania por 38 unidades y España por 20 unidades más. El programa español se llama ALCON. Estos dos programas conjuntos van a generar un retorno industrial importante en España. Además generan un desarrollo de capacidades y tecnologías que van a ser muy útiles para España en el posicionamiento en el futuro programa de aviones de combate europeo EFCAS. En términos de retorno, que este estudio se ha focalizado en el retorno que estos dos programas generan en España, el retorno es de tres tipos. El principal es en términos de empleo. Se estima por PricewaterhouseCoopers que se crearán 660 empleos al año que representan durante los 60 años de programa unos 26.000 empleos en España. Igualmente, además del impacto en empleo, se genera un impacto en el Producto Interior Bruto. Está estimado en 1.600 millones de euros de Producto Interior Bruto. Esta cifra representa el 68% del PIB de la industria aeronáutica y espacial anual en España. Por último, estos dos programas generan una recaudación fiscal muy importante, tanto en IRPF como Impuestos de Sociedades, Cotizaciones Sociales e IVA. Se estima que en lo que es la recaudación fiscal esto represente más de 400 millones de euros, que representa más del 20% de la inversión española en el programa Alcon. Es muy importante para España por varios aspectos. Primero, España podrá disponer de unas capacidades en el país que le permitirán mejorar la plataforma, le permitirán a sí mismo desplegar estos aviones en misiones de manera mucho más rápida y eficiente con una soberanía nacional. No depender exclusivamente de otros países para desarrollar misiones. Igualmente, va a desarrollar el tejido industrial, va a permitir a muchos proveedores españoles adquirir conocimientos tecnológicos que nos va a permitir posicionarnos de manera mejor en el futuro programa europeo y nos va a permitir ser más competitivos. La firma del contrato Alcon supone para ITP Aero la confirmación de la confianza que el cliente tiene en el producto Eurofighter y en concreto para ITP en el motor EJ-200, que es la planta propulsora del avión. Confirma la confianza de que es un producto excelente y que cumple perfectamente con las necesidades del cliente. Para ITP Aero supone seguir fabricando, tener abierta la línea de montaje de piezas de las que somos responsables de diseño. Supone mantener las capacidades tecnológicas de la compañía, capacidades tecnológicas que se han demostrado excelentes también y sobre todo de cara al futuro avión europeo de combate, el EF-CAS. El esquema de producción de Alcon y Cuádriga es similar. ITP fabrica todos los elementos de los que somos responsables de diseño, tanto para la flota alemana como para la flota española. Y la diferencia entre Alcon y Cuádriga es que en el caso de Alcon, ITP monta los motores, todos los motores para la Fuerza Aérea Española. En Cuádriga, ITP fabrica los módulos y los elementos de los que es responsable de diseño y los envía a Alemania para que MTU, el socio alemán del consorcio, monte los motores y los entregue para la Fuerza Aérea Alemana. ¡Gracias!